Y quiero también aprovechar este momento, que ustedes saben que Delcy está al frente también de la Comisión de la Verdad, es Presidenta de la Comisión de la Verdad, pero por su responsabilidad como Vicepresidenta, ella no va a poder seguir ejerciendo esa actividad. Hemos conversado con algunas personas y hay que poner a alguien al frente de esa responsabilidad. Y le corresponde a esta Asamblea Nacional Constituyente hacerlo. Algunos compañeros pudieran sentirse un poco desconsolados con el tema de la Comisión de la Verdad, porque esto autocríticamente, ¿no? Porque algunos pudieran decir, no, soltaron a tal persona para... Ahora está en libertad y probablemente va a volver a guarimbiar. Bueno, si vuelve a guarimbiar, vuelve preso otra vez. Vuelve preso de manera inmediata. Y es atendiendo el llamado que hizo nuestro compañero, Presidente Nicolás Maduro, para el primer punto, que es el de la paz, el diálogo y la reunificación. Aquí ya no hay excusa, no tienen ninguna excusa. Ellos... Y quiero además aclarar hoy que en Venezuela no se obliga a nadie a desterrarse. Como anda por ahí uno de los que salió, que lo obligaron a irse a Perú. Aquí no obligamos a nadie que se vaya. No, no. No, no, no obligamos a nadie. Pidió irse. Buen viaje. Buen viaje. Entonces yo, ante esta asamblea, como este nombramiento se hace desde esta Asamblea Nacional Constituyente, yo quiero proponer el nombre de Tarek William Sack, que es nuestro fiscal, que ha estado ahí al frente de esta tarea, junto con Delsi. Creo que es lo más lógico y es una decisión que debemos tomar, como decimos, ya con ya, pues no tenemos que darle más tiempo porque tiene tareas. Tiene tareas en medio del tema este del diálogo. Si estamos de acuerdo con esa propuesta, por favor, les pido que levanten la mano los que estén de acuerdo como constituyentes y queda pues designado Tarek William Sack como presidente de la Comisión por la Paz y la Justicia.